El día de hoy vamos a hablar sobre el procedimiento con láser de CO2. Esto en realidad es vaporización con el láser de CO2 para tratar lesiones causadas por el virus del papiloma humano. Esta lesión se ubica en el cérvix que es la parte inferior del útero y a continuación realizamos nuevamente la colposcopía aplicando ácido acético y lugol o yodo para valorar y observar en dónde se encuentra nuevamente la lesión. Ahí podemos observar la lesión está en radio de las 6. Es esa parte donde no se pinta de café con el lugol o yodo. Sin embargo, cuando realizamos este procedimiento se vaporiza todo el cérvix, no nada más el cito de la lesión. Comenzamos marcando con 4 puntos en radio de las 12, de las 3, 6 y 9 realizando posteriormente un círculo o líneas para unir estos puntos para posteriormente dividir por cuadrantes e ir uno por uno. Iniciamos la vaporización y es muy importante siempre respetar el orificio cervical para que no se produzca una estenosis cervical, sobre todo en las pacientes que no han tenido aún bebés. Estos procedimientos son conservadores, son de mínima invasión y se realizan lo más importante solo con anestesia local. Sin embargo, en algunas pacientes en las que a pesar de aplicar la anestesia sienten algún tipo de molestia, bueno, entonces sí se puede aplicar anestesia inyectada directamente en el cérvix. Este procedimiento dura alrededor de 20 minutitos y no produce ningún tipo de sangrado. La molestia que podemos experimentar posterior a él sería cólicos leves y por ello es necesario dar a lo mejor algún tipo de anestésico como ibuprofeno o algún otro para disminuir las molestias en las pacientes. Como verás, no hay ningún tipo de sangrado y colocamos en algunas ocasiones alguna sustancia que se llama moncel. En caso de que hubiese algún tipo de sangrado, retiramos posteriormente el espejo y terminamos. Recuerda, de mujer a mujer cuidamos tu salud ginecológica para que vivas en plenitud. Visítanos.